Y así es en esta mañana de domingo, aquí en Radio 3, porque este es un viaje a la creación, a las músicas, a las letras, al que hoy os invitamos Esther Bayas, Irene de Zumbila y quien nos habla, Pilar Sampietro. Un viaje que nos va a llevar a la isla de Sicilia, y no de cualquier forma, vamos a abrazar el jazz y otras músicas, gracias a la esencia de Antus, que vuelve al programa con un nuevo disco y también con ideas muy claras. Antus, hola. Hola, buenos días. Bien, irá al programa de nuevo. Muchas gracias, un placer. Años ha que estuviste aquí, ¿eh? Sí, casi cuatro, ¿eh? Casi cuatro, pero con ganas de volverte a ver y sobre todo descubrir que sigues adelante, que sigue tu música también y tus proyectos mediterráneos. Tú eres una persona que saliste de Sicilia para ir a estudiar en la zona más anglosajona del mundo, pero sin embargo necesitabas volver a las raíces mediterráneas. Sí, lo deseaba. Toda mi piel, mi alma, mi cuerpo deseaba volver al Mediterráneo porque soy muy mediterráneo y por lo tanto necesitaba realmente volver a mi hábitat con sus sonidos mediterráneos, con sus colores mediterráneos. Pero además a mí me gusta que aunque decidiste en un momento de tu vida, cuando querías salir de Irlanda y decías volver al Mediterráneo, cuando dijiste Barcelona es la ciudad en la que quiero estar y conociste la lengua y luego esto te ha dado a inventarte otras lenguas también. Sí, es verdad. Digamos que cuando me encuentro delante de una melodía que acabo de componer, aún no he decidido qué lengua voy a utilizar. A veces me sale el inglés, otras veces me sale el siciliano, otras veces me pueden salir otros idiomas, pero a veces hay piezas, melodías, que no sé muy bien qué lengua utilizar. Y por lo tanto digo, pues también podría utilizar una lengua inventada, es decir, una mezcla de sonidos que he escuchado en el Mediterráneo y hacer una fusión, ya que la música que hago es jazz-fusión. Muy bien, y así sale lo que estamos escuchando. Se llama Somanacor, abre el último trabajo musical de Antus, que se llama Acrobatic Heart y ahora sabréis por qué. Somanacor es uno de los trabajos musicales de Antus que desde esa esencia mediterránea que lo caracterizan, desde Sicilia a Irlanda y luego de vuelta a este lado del mar donde ahora vive nos recuerda, que a través de las diferentes lenguas del Mediterráneo se pueden crear hasta otras lenguas. Y eso está muy bonito. Sí, lo es. Y realmente en esta pieza, en Somanacor, he querido dar una visión a través del sonido de la lengua misma, esta lengua inventada, pues un sonido un poquito más allá de lo que nosotros percibimos como Mediterráneo, lo que está en nuestra visión más cercana, en nuestra imaginación. Muchas veces cuando pensamos en el Mediterráneo, lo pensamos como España, Sicilia, Italia, Grecia quizás, pero los sonidos quieren evocar, quieren hacerse eco también de un otro Mediterráneo, que es por ejemplo Turquía, como decías tú antes, o por ejemplo algunos países de los Balcanes, porque también ellos están mirando en el Mediterráneo. Y por lo tanto, en el idioma que he inventado, quiero hacerme también eco de esos sonidos. Y yo creo que lo consigues bien, el jazz tiene esas posibilidades. Mira, te presento a Irene de Zumbila, que está aquí escuchando. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antus? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Tiene muchas preguntas y dudas. Tiene muchas dudas, Irene. Vale, aquí estamos. Hoy vengo con unas dudas, dudas existenciales, que espero que me ayudéis un poco en esta tarea, porque creo que es entre fácil y difícil a la vez. Y la duda es ni más ni menos, porque cuando hablamos de ti decimos que revisas el jazz, que le das un nuevo aire al jazz. Tú ahora estabas hablando de sonidos que evocan, hemos hablado de fusión, de este honestamente Mediterráneo. Pero la pregunta es, ¿qué es el jazz? Toma, toma. Ni más ni menos, ¿eh? Toma. Y para ayudarme en esta tarea, no sé, a ver, he estado consultando algunos libros, ¿eh? Sí. Y, por ejemplo, me he encontrado que Matisse decía algo así, como que el jazz es ritmo y significado. Yo no sé si ese significado del que habla, ¿qué es exactamente? El jazz tiene que hablar de alguna cosa. Tú, por ejemplo, también tocas temas sociales en las letras. Sí. Tienes una canción que se llama Mare Mortum. Sí. Y no sé si en este amalgama de ingredientes que debe tener el jazz, ¿este significado va un poco por ahí también o no? Quizás sí. Pues la pregunta es muy compleja. No sé si me va a dar tiempo a contestar. ¿Tienes menos de una hora? No, no. Voy a cronometrar. Pues creo que el jazz, primer de todo, es una música capaz de llegar a través del sonido, del ritmo, como decías tú, ¿no? Por lo tanto, creo que muchas veces no necesita letra, no necesita palabra para llegar, en este caso diré al corazón de la gente, porque mi disco va de corazones, ¿no? Se llama Acrobatic Heart. Por lo tanto, es capaz el jazz realmente de podernos involucrar en ese ritmo, en ese significado, sin la necesidad de tener letras. Y además le ponemos letra, pues creo que llega aún más a la gente. En los temas de los cuales me estás hablando en concreto, de mi disco, pues tenía la necesidad realmente de hablar de un tema social que desde mi punto de vista es la tragedia humana más grande que tenemos en la historia moderna y que no somos capaces como europeos de poder arreglar, ¿no? Estamos a veces cerrando los ojos, estamos mirando por otra parte, pero el problema está allí y no allí encima de la mar, sino en el fondo del mar. Y por lo tanto, sentía esta necesidad, ya que me he encargado durante años de hablar del Mediterráneo, también hablar de la tristeza que muchas veces vemos en el Mediterráneo, no solo la belleza natural del Mediterráneo, la luz del Mediterráneo, la alegría que nos da el mar, sino también esta tristeza humana que estamos viendo. Y por lo tanto, en este tema estoy hablando, en concreto, estoy haciendo una metáfora de unos peces extraños que viajan en el mar, que buscan tierra. Los peces no buscan tierra, los peces buscan agua. Y que tienen miedo de esa agua y que no saben nadar. Todos los peces saben nadar, pero ellos no saben nadar, estos peces extraños. Y por lo tanto, están, digamos, forzados a perder toda la esperanza posible, quizás después de hacer un viaje muy largo por el desierto, después de haber estado víctimas de las mafias que tenemos en el norte de África, y después perder la esperanza allí en el mar y se abrazan, se despiden en el fondo del mar. De hecho, este mensaje, este significado, también viene a través de la música, porque es de una intensidad dramática, como estamos escuchando. Sí, sí, realmente estábamos haciendo esta reflexión, de cómo estas oscilaciones en la música parecían que estuviesen... Era una creación muy sinestésica, en el sentido de que parecía que visualmente veíamos los peces nadar, y cómo en ese momento que tú estabas cantando, ya no morirán, ¿no? Cómo la música también descendía, ¿no? Su intensidad y su... Sí, de hecho, cuando he compuesto esta pieza, estaba realmente viendo esas imágenes, y por lo tanto quería que en esas músicas, pues, realmente dara la sensación que estuviéramos sobre una patera. Y por lo tanto esas oscilaciones sirven precisamente a eso, a recrear esa imagen, ¿no? Y también ese dramatismo, porque es un momento muy dramático, especialmente cuando dice, se abrazan, se saludan, se despiden y mueren sin esperanza en el fondo del mar. Sí. Esto que comentas me liga bastante con una reflexión que leí de Cortázar, que decía algo así como, el jazz es como un pájaro que migra o emigra o inmigra o transmigra, salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde. La música tiene ese poder, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. La música tiene ese poder, y ese poder, esa inmigración, emigración, pues hace que la música se hace más rica, ¿no? Tiene más valor, se transforma, porque va tocando islas o países diferentes y por lo tanto va absorbiendo de otras culturas, de otras civilizaciones y por lo tanto podríamos decir que según este sentido que acabas de citar de la música jazz, podríamos decir que la música jazz es muy mediterránea, porque nuestra civilización se basa precisamente en la emigración, la inmigración y en todo esto. A mí me gusta mucho, Antos, cuando utilizas, siempre lo haces, ¿eh? Y lo has dicho ahora en el programa, utilizas tu voz como un instrumento más, ¿eh? Por tanto, le das esa sonoridad como instrumento y no como voz cantada. Y eso en el jazz siempre me ha encantado, esa posibilidad de improvisar con la voz, a veces sin decir palabra, ¿no? Pero improvisarla como instrumento. Tienes un tema, no udía, que tiene mucho de todo eso. Yo quiero que lo escuchemos, pero quiero que antes nos digas por qué lo compusiste así. Sí. Porque lo compuse así porque es un tema de esperanza. De hecho, no udía significa nuevo día. Sí. Y todos, todos, todos y todas. Pero sin embargo, si lo dices seguido, porque tú lo escribes seguido, es como una palabra árabe, ¿eh? Nudía. Sí, es verdad. También podría ser. Sí, también podría ser. También podría ser. Pero la idea principal es que todos tenemos un nuevo día. Si hoy es un mal día, mañana es un buen día. Y por lo tanto, es un nuevo día, un día de esperanza. Y por lo tanto, la melodía, pues también quiere transmitir todo eso. Esa alegría, esa celebración que algo fantástico nos va a pasar. Un día lleno de esperanza. Bueno, pues oye, de un punto y de un lugar al otro, pero rápidamente. Nos gusta que la esperanza también esté presente en Mediterráneo. Por eso se llama acrobatic heart. Corazón acrobático. Por eso se llama así. Este es el now día. Now día. A mí me gusta decirlo así. De Antos. Ese uso de la voz en el jazz, en la improvisación también, en el ritmo contemporáneo que Antos nos está recordando. Yo estoy intentando recordar nombres. Tú hablabas de la Fitzgerald, de Sarah Bogan, como dos de las grandes representantes de esa improvisación en vivo y en directo muchas veces, ¿verdad, Antos? Sí, correcto. Sí, acordaba, por ejemplo, estas cantantes que hacen scat singing y por lo tanto esa improvisación... Y que son un poco tu referencia, ¿eh? Porque, a ver, Antos descubrió el jazz con el tocadiscos de su abuela en la isla de Sicilia, Antos. ¿Es verdad? Va, dilo, explícalo. Sí, pues tenía ocho años y mi abuela vivía a solo 20 kilómetros de distancia de donde vivíamos nosotros. Y me acuerdo que cada fin de semana, pues, íbamos a visitarla. Era un día alegre, soleado, siempre. Aún había nubes y porque quería mucho esta persona. Y por lo tanto, pues, tenía siempre una sorpresa. Y la sorpresa más grande que me dio y que cambió mi vida fue cuando un día abrió su armario. Dentro de este armario había un tocadisco en forma de maleta. No quería absolutamente que lo tocara porque sabía que era un peligro. Y por lo tanto le decía a mi abuelo, pues, de ponerme los discos de viniles. Y así descubrí la música y descubrí el canto. Porque ella me decía, tú canta, canta, imita. Y ella me escuchaba mirándome y fue la primera persona que creyó mucho en mi voz. Y ahí imitabas a Ella Fitzgerald, a Sara Bogan, a las grandes del mundo del jazz. Quedaríamos por escucharte. En este sentido, haciendo covers de los mitos. Irene, ¿estás de acuerdo o no en esto? Totalmente. Antus, de todas formas, vamos a decirte adiós con un tema que tiene mucho que ver también de trabajo. Y sobre todo de trabajo reflexivo. Porque hemos dicho que tus letras y tus músicas tienen que ver con lo que vivimos. Y otra de las situaciones duras y difíciles que vivimos es esa desigualdad de género que también has querido expresar en un tema. El tema se llama portrait, retrato, ¿no? Sí, se llama portrait, se llama retrato. De hecho, la intención de la composición es lo de retratar una mujer, que realmente es una mujer que representa muchas mujeres. El retrato de esta mujer está cerrado en un marco. En realidad es un marco simbólico, porque en realidad este marco es el marco de la sociedad. Un marco que opresiona a esta mujer, que no la deja respirar, que hace que ella haya perdido la sonrisa. Y por lo tanto busca luz y quizás esperanza fuera de ese marco. Y llegará un día cuando ella romperá ese marco y podrá salir por sus propias fuerzas. Y por lo tanto canto como si fuera testigo de esa violencia, ¿no? La han definido como violencia doméstica, pero es una violencia de género, porque todas, todas, y tenemos que decirlo tal y como es. Antus, te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Mediterráneo a hablar de tu último trabajo. Te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias, la necesito.